Ha pasado mucho tiempo del que yo pensé de sufrir Tu recuerdo me hiere en las noches antes de dormir Ya no sé reconocer y no extrañarte con razón Pero siempre me delan mis palabras cuando hablan de amor Porque mi boca provoca decir tu nombre Y mi cabeza tortura mi corazón ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? Si yo tan solo adoraba tus besos ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo me queda el recuerdo? Y una cartita que dice te quiero Que es como siempre el dolor De mi corazón Porque mi boca provoca decir tu nombre Y mi cabeza tortura mi corazón ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? Y yo tan solo adoraba tus besos ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo me queda el recuerdo? Y una cartita que dice te quiero Que escondo siempre en mi corazón En mi corazón ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? ¿Por qué te vas de pie si yo tan solo pedí tu respeto? ¡Suscríbete!